El Estado es grave de Ricardo Ford Así textual, textual José Santos Que es el médico Jefe de terapia intensiva Aquí de esta clínica Dijo el Estado es grave Él no fue quien lo operó Si no es la palabra autorizada Quien lo operó en el día de ayer Es el director de esta clínica Que fue quien llevó adelante esta cirugía Pero les vuelvo a decir Fue quien, el jefe de terapia intensiva Quien dijo el Estado es grave O sea que todavía seguimos en horas críticas Para ver que sucede Con respecto a eso